en el vídeo de hoy te voy a enseñar a descargar e instalar nettoon oeste desde cero para ello simplemente tienes que buscar en tu navegador de preferencia o buscador como tal nettoon o es para que nos aparezca la página principal en la primera opción o sea la página oficial o principal para descargar el sistema como tal el punto de esto es no tener links para que ustedes hagan todos los pasos de una forma más ordenada y que tengan el software más por así decirlo más actual lo siguiente es esa es la página principal le damos a descargar download nettoon que es descargar lo mismo los y luego de ello nos va a cargar esta página y simplemente damos hay dos formas del servidor y de mi robot yo en mi caso lo descargué del servidor pero yo lo guardé en el escritorio para encontrarlo más fácil yo lo voy a pausar porque ya lo tengo descargado lo siguiente es buscar rufus rufus es una herramienta que nos va a permitir simplemente instalar el sistema en la usb la usb debe ser de más o menos ocho o cuatro gb lo recomendable son ocho para instalar el sistema le damos a rufus en la página principal o el link que nos aparecerá en la primera opción y bajamos un poquito como a un cuarto de la página rufus 3.17 en este caso este es rufus 3.17 pero eso varía por el tiempo que ustedes estén viendo el vídeo en mi caso simplemente tengo que esperar un momentico y aquí ya está descargado damos un clic derecho y ejecutar como administrador surgirá esto que debemos hacer donde dice el dispositivo conectamos a nuestra usb y debe aparecer un nombre ese nombre variará por él por el concepto le damos a seleccionar seleccionamos night tune y abrir luego de abrir le damos a empezar nos dice de las opciones recomendables damos ok y aceptar cabe destacar que todo lo que haya dentro de la usb se va a formatear y se va a perder también otra cosa es que el tiempo de esto va a variar unos 10 o 15 minutos luego de ello esperamos un poco no debemos hacer nada simplemente podemos dejar esta parte que está ahí para dejarlo ahí para que no cerrarlo simplemente minimizar lo luego de ello se va a poner así la base que va a completar y queremos darle debemos darle a cerrar y apagamos en esta pc y en este caso o la conectamos a la usb mi caso lo voy a dejar conectado porque es en la misma pc apagamos la pc y le enseñamos y no le damos a f2 para que entre el modo vídeo aquí nos vamos a mover por las pechas cabe destacar que el modo bios varía dependiendo el dispositivo de la computadora nos movemos hasta no dice security y security dice security boot está y negro que vamos a ver damos un clic y desactivamos luego la vamos a saber y bajamos hasta el nombre de nuestra usb lo que está seleccionado le damos a f6 para cambiar la posición cuantas veces sea necesario para que llegue a la primera posición luego que está en la primera posición le damos a f10 y la computadora se va a iniciar y va a aparecer este menú ese menú como que son diferentes idiomas para la preinstalación damos a inglés pero eso es para la preinstalación luego de ello podemos seleccionar el idioma queramos este español o el idioma que ustedes estén viendo este vídeo luego de ello las computadoras se va a comenzar a cargar esto va a comenzar a reiniciarse y comenzará a esperar algunos procesos luego de ello damos a instalar sistema ese icono que está verde con una flecha hacia abajo damos dos clics y ya aquí queda simplemente tenemos que hacer simplemente tenemos que seleccionar nuestro idioma de preferencia de ese español inglés o el idioma que estén viendo este canal este vídeo damos ahí seleccionamos nuestro idioma para entender mejor la preinstalación le damos a siguiente o aquí seleccionamos nuestro país para que seleccione la zona horaria también damos al siguiente aquí está la proporción del teclado y aquí llega la parte más importante la primera opción te va a permitir instalar el sistema junto a windows seleccionamos una de esas barras y podemos ampliar o disminuir el espacio para instalarlo junto a otro sistema la segunda opción es algo más precavido por así decirlo tenemos que tener una partición brevemente hecha para instalarlo ahí para que arranque junto a windows y la tercera es la que yo recomiendo si quieren instalar el sistema más limpio selecciona la tercera y se va a formatear por completo él es el sistema como tal o el disco duro y se va a poner como así predeterminado en mi caso es que yo voy a usar yo voy a usar la tercera opción y va a formatear el disco lo va a poner de principales y se llama como tal luego de ahí que vamos a hacer vamos a siguiente ponemos nuestro nombre de usuario el nombre que queremos que aparece cuando entendemos la computadora luego de ello también ponemos una contraseña por aquí por así decirlo es obligatorio es un requisito es obligatorio y tachamos la primera segunda opción dejamos el siguiente luego de siguiente nos va a decir la lo del teclado el idioma en la forma de instalación le damos el siguiente y va a comenzar a cargar esta baja de esa barra abrón unos 10 o 15 minutos dependiendo la velocidad de su usb a mí otro más porque me gusta ves lenta luego de ello que va a pasar a pasar esto que está aquí dice que se ha completado simplemente damos a abajo y le damos al siguiente o a reiniciar que va a pasar aquí aquí la pc se va a apagar y va a comenzar a cargar el sistema y que debemos hacer ahora simplemente debemos esperar que arranque y le damos a enter la primera opción y debemos sacar la usb le damos a enter y va a comenzar a cargar esto y va a ser para iniciar y va pues vamos a poner esto simplemente aquí ponemos nuestra contraseña cabe sacar que antes de este la computadora para iniciar y van a aparecer pantallas de carga no se desesperen simplemente tienen que tener paciencia para esto bueno si llegaste a esa parte del vídeo te recomiendo que des like compartan y que sobre todo les haya servido de ayuda el vídeo gracias por verlo